Bueno, y en este segundo día de la feria, aquí estamos, en el stand de Blue Radio y la HJCK. Esta entrevista la pueden escuchar en Bla 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 Blue. Yo estoy con Camila. Camila viene con toda su narrativa, Camila viene con toda su indumentaria. Ustedes saben que yo amo la moda, voy a tener que preguntarle por esas cowboy boots nacaradas, por ese vestido, por todo su cuento y su corte de pelo, pero me voy a abstener y vamos a saludarla primero, Camila, bienvenida. Gracias, muchas gracias. No puedo hablar con Camila sin hablar de malas. Hay que hablar primero de ese libro, porque, bueno, no solo por los premios, pues es decir, todo esto, Sor Juana Inés de la Cruz, por favor, pero por esa mezcla de esa ficción y realidad, ¿cómo puede abstraerse el personaje que está escribiendo y al mismo tiempo metiéndose adentro como personaje central? Es real como tercera dimensión lo que estamos viviendo ahora que este mundo se enloqueció tanto. ¿Cómo es esa sensación, Camila, de ser las dos cosas a la vez y de escribir a la vez que se es protagonista? Bueno, mira, puede tener algo que ver la formación teatral que tengo. Yo tuve un maestro de teatro muy inteligente, muy fundamental para mi carrera como actriz y también para escribir. Y él, una de sus grandes características del estilo teatral que él tiene es que él todo el tiempo evidencia lo que hay detrás de los telones, lo que hay... Eso es muy oriental. No existe la cuarta pared, ¿entendés? Exactamente. Entonces... Las sombras. Supongo que eso ha influido en la escritura de las malas. Y ese teatro entró a su vida muy temprano. Sí. Muy temprano. Empecé desde muy chica. Claro. Entonces es todavía más arraigado, más estructural, más vertebral, porque prácticamente es lo que... Todo, se absorbe todo como una esponja. Sí. Y luego está el hecho de que en verdad no sabía muy bien lo que estaba escribiendo cuando lo escribía. Y es algo que sí me gusta que me pase. También me pasó con Soy una tonta por quererte. de no saber bien para dónde ir, ¿viste? Pero yo creo que sí, Camila. ¿Vas a decir que sí? Yo creo que recontra sí. Como dicen los jóvenes de hoy en día, recí, requetecí. Porque yo veo esta rabia tierna, que estoy segura que la tenés. Ah, esa sí puede ser, por supuesto. Por eso, esta rabia tierna de ser hombre y ser mujer, de querer que se le reconozca como mujer, de esa vivencia. No, yo sí creo que sí es con un norte, puede que desdibujado, estoy de acuerdo, pero un norte. También creo que es eso de decir, bueno, separemos a la artista de su obra, y algo que se dice mucho ahora, sobre todo con el fenómeno de la cancelación. Sí, claro, claro. Bueno, yo no sé si eso es así realmente, si la obra no es parte de mi propio cuerpo. Totalmente. Totalmente. Digo, no sabemos a dónde termina verdaderamente un cuerpo. Y ahora menos que nunca. Y ahora menos que nunca, tal cual. Y ahora menos que nunca. Tal cual. Pero yo creo que estas se unen muchísimo. Soy una tonta por quererte y malas son inseparables. No, yo, para mí son, como lectora. La una es consecuencia de la otra. No escribiste un sequel, claro que no, esta no es una continuación, no. Pero es la misma mano, es la misma alma, es la misma sensibilidad. Bueno, le dicen estilo, ¿viste? Algunas le dicen el estilo literario. El estilo literario. De todas maneras, pensá que este es mi quinto libro recién. Entonces, todavía me estoy conociendo, estoy... Recién estoy entendiendo por dónde me interesa ir. ¿Qué tan difícil ha sido, Camila? Muy difícil. ¿Por qué? Sobre todo por la pobreza. La pobreza es innegable para las travestis latinoamericanas. Si, digamos, entre la discriminación y la pobreza, yo creo que es peor la pobreza. La pobreza es innegable para las travestis latinoamericanas. Es una frase real que golpea. Pero sin la moda no existirían las travestis. Es la moda la que las rescata. Es la moda la que las transporta y las hace soñar. Esas pestañas, esa peluca, esos colores, sin los corsés, sin las medias. Si no hubiera esa herramienta de la moda para aferrarse y para tener una identidad, estarían más pobres que pobres, Camila. Sí, igual hay un fenómeno que ocurre que es que sí somos una población empobrecida adrede por el Estado. Eso sí es innegable. Después, bueno, tenemos recursos. Recursos. Tenemos memoria, tenemos sabiduría que vamos heredando de otras, que nos van pasando. Las vivencias de otras, aunque como describes no tengan dientes, aunque como describes estén maltrechas, aunque como Billy, como la describes, pero la amas. Porque ves la belleza que no es física. Sí, igual he conocido chicas verdaderamente muy guapas que sacaban el aliento. Pero bueno, entonces, la pobreza sí dificulta muchísimo, sobre todo escribir, porque escribir es un acto... Es un apostolado. Que no produce además dinero. No, no produce dinero. No produce dinero, no produce objetos, no produce más que esa soledad y ese silencio en el que vos estás metida. Eso sí fue muy difícil. Después fue muy cansador, por supuesto, ser una travesti en los 90, en el 2000, en la primera década del 2000. Después se hizo muy cuesta arriba también empezar a ser reconocida, porque estabas visible como para todas las flechas que te podían largar, tan solo por haber triunfado y ser travesti. Con el tema. Claro. Pero bueno, no sé qué vida es sencilla, la verdad. No, no, ninguna. No hay torero sin hambre. No hay buen torero sin hambre, lo he dicho siempre. Pero mi pregunta, Camila, es que yo creo que la tecnología, la falta de privacidad de hoy, que no hay privacidad, no hay misterio, todo está expuesto, todo está inventado, digámoslo así. Estamos en carne viva por mil razones, entre ellas la pandemia. Eso sí que debió afectar ese mundo, ese mundo confinado. ¿Sabes que no? No. La pandemia, el mundo de la cuarentena, el mundo del confinamiento. Pues sí, porque cobales clientes. Es, ah, bueno, por supuesto, para las travestis que ejercen la prostitución, sí, fue dificilísimo. Pues claro. Sí. No, yo te estoy hablando de mí. Para mí... No, para ti no, pero para el mundo sí. Ah, sí, por supuesto, por supuesto, claro que sí. Para ti no, cuéntame. No, yo lo... A mí me gusta el mundo así, silencioso. Confinado. Confinada. Estaba en mi casa, yo... A mí me gusta mucho estar en mi casa, además. Estaba en pareja, entonces estaba... Ideal. Eh, contenida, no, 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 no fue para mí difícil. Y además explotó las malas. Durante la pandemia fue como si hubiera salido por segunda vez al mundo literario. La gente empezó a leer el triple de lo que lo venía leyendo. Bueno, eso también te ayudó una barbaridad. Sí. Pero además es un libro visceral. Este es un libro, bueno, las malas también. Me imagino, yo los otros tres anteriores, la verdad, conozco estos dos. Son los libros con tuétano, que tienen una realidad cruda, que todos, unos ocultan, otros sí quieren conocerla, otros se hacen los locos. Entonces háblame de esa parte tuya con la gente con la que te encuentras, cómo la manejas, cómo se acercan, cómo es la relación, cómo te ven. ¿Otras travestis decís vos? No, lo que quieras. ¿Por qué no escriben mucho, la verdad? Tú estás tomando un género que nadie escribe mucho sobre él. No. No, siempre ha sido desde afuera, siempre ha sido otros los que han hablado. Bueno, mira, soy muy consentida por las más grandes, por las más viejas. ¿Por qué eres su voz o qué? ¿Se sienten que eres su voz? Supongo que también es parte, es algo generacional. Yo aprendí a vivir con ellas, a ser como soy con ellas. Y lo que me interesaba del mundo, ellas lo vivían de una manera más interesante, supongo, que las nuevas generaciones. ¿Por qué? Bueno, porque son varias cosas. La primera es, en Argentina, la ley de identidad de género, eso hizo que las cosas cambiaran bastante para las trans. Es claro. Después, muchas se animaron a salir del closet, es decir, se animaron a salir a la calle vestidas como mujeres, porque las condiciones estaban dadas. En cambio, las viejas florecían en el medio de la guerra como un... No, como la descripción que das de la peluquería, que había que cerrar la peluquería para transformarlas, pero ya cuando se había ido la clientela. Eso no pasa hoy. No, pero además, pienso en el Shinko Biloba, ¿viste? Sí, claro. Cuando floreció en Hiroshima. Bueno, más o menos era eso, ser travesti en esos años. De noche, saliendo muy poco de día, entonces... Sí, como el caballero de la noche, perfumado. A mí sí me interesan ellas, y sí me siento parte de esa generación. Que no eres. No de las nuevas. No eres de esa generación. Exactamente. No eres de esa generación. Eres un in-between ahí, eres un híbrido. Un poco una traficante. Sí. Sí, bueno, porque sí, en verdad, además, justo antes de la Ley de Identidad de Género, yo comencé a hacerme muy conocida con el teatro. Entonces, yo ya en el 2009 ya no me prostituía más, y la ley se promulgó en el 2012 recién. Entonces, bueno, para mí fue un trauma ir a hacer ese documento, ir a hacer eso. Me imagino. Yo decía, bueno, ¿qué se gana? ¿Qué se pierde? ¿Qué nos están ofreciendo? Eso fue muy fuerte. Pero además es muy impresionante escucharte, como dices, yo ya no me prostituía más. Pasar esa página, Camila, tiene que ser una cosa muy impresionante. No sé. No sé si es mejor ser escritora o ser prostituta. Es así que me la tienes que explicar. Me la tienes que explicar. A ver, Camila. No, porque, bueno, ahí en torno a la prostitución hay mucha laraca, hay mucho ruido. Y mi experiencia, bueno, sí fue brava, pero no fue más brava que cosas que me han pasado después. No sé. Las personas se asustan mucho porque el sexo es un tabú para nuestra sociedad. No, pero el sexo pagado aún más. Y el sexo pagado aún más. Entonces, pareciera que todo lo malo está puesto en una profesión como esa. Que ha existido desde siempre, además. Que ha existido desde siempre y que se ejerce en mejores o peores condiciones. Pero lo cierto es que yo hasta ahora no sé si te aseguro que me guste más esta vida que la otra. No te lo puedo decir con seguridad. Pero sí me impresiona que me digas eso, fíjate tú. Porque yo pensaría, estás cómoda, tienes en estos momentos económicamente hablando, cuando no has tenido nada o has tenido tan poco. Pues no sé si lo valores más. Bueno, lo disfruto, sí. Lo debes disfrutar. Lo disfruto. Pero yo también tenía la cosa de poner el cuerpo en la calle y hacer dinero. Algo que es tan sencillo que vos haces esto. Escribir un libro te lleva años. No, pero bueno. Y después tenés que hacer prensa. Y después tenés que viajar. Y después tenés que bancarte las críticas. Y salir a defenderlo. No, y no es lucrativo. De verdad que no lo es. Y no es lucrativo además. Además, es un ambiente de muchísima competencia. Horrible. De muchísima mezquindad. Entonces te digo, no sé, no te puedo decir. No, pero está muy bien ese cuestionamiento, está muy bien. Háblame de tu adrenalina en las tablas. Debes ser fantástica tú en las tablas. Bueno, sí, me gusta mucho actuar. Te veo. Te siento así. Y dedico mucho de mi tiempo a entrenar, a leer, a estar flexible, saludable. Sin salud no se puede además actuar. No, no se puede nada. Así que sí, lo disfruto mucho. Yo, además, como yo me invento esos aparatos para actuar, es decir, yo me invento un artefacto. Es como un saltimbanque. Claro. No, es una experiencia muy íntima. Yo sí me imagino que debe ser única. Sí. Y una adrenalina atroz. Y además trabajo hace bastante tiempo con la misma gente, entonces ya nos conocemos. Es como una familia. Exacto. Ya nos conocemos bastante y nos ha hecho muy felices, además. Muy, muy felices. Pero yo te veo bien gitana. Yo te veo como que vas de un lado a otro, como que eso te gusta. Así te capto. Como que no eres de un solo lugar. Como que... No, sí, soy muy voluble. Soy muy cambiante, claro. Muy mutante, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Pero siempre estuve entre el teatro y las letras. Siempre fue así. No hubo otra... ¿Y vas a seguir así? Bueno, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Veré qué pasa después. No sabemos si va a haber mundo, además. No sabemos si va a haber mundo. Viste, hacer planes a futuro y pensarse en el futuro. Cuando yo era chica me costaba mucho pensarme grande, haciendo algo en el futuro. Y ahora me pasa exactamente lo mismo porque... Estás perdida. Sí. El mundo está por terminarse y nos estamos haciendo los tontos, además. ¿Y no piensas escribir sobre eso? Bueno, Seis Tetas es un poco... Ese cuento que está ahí en Soy una tonta por quererte es un poco un fin del mundo. Sí, sí es. Sí es, sí es. Y una fundación diferente, además de otro tipo de comunidad. Pero no sé si... Toda mi literatura no tiene algo de apocalipsis metido. Viste que van muriendo todas. Sí, van muriendo todas. Para allá vamos todos. Exacto. ¿Te importa la moda? ¿Te gusta la moda? No, me gusta... ¿Lo que produce? Sí, me gusta un concepto de Valentino. Él dice algo así como que la moda es un riesgo. Sí, claro. Eso sí me parece interesante. No, la moda es un acto político. La moda es un acto político. Tú te exteriorizas como quieres, de acuerdo a lo que llevas puesto. Sí. Me gusta mi estilo, además. Me gusta mucho tu estilo. Sí, 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 sí. Me gusta... Lo tengo bastante claro, además. Es de las pocas cosas que tengo más claras en la vida. La moda. Saber qué me queda bien, qué me queda mal. Ahora estoy un poco concentrada en envejecer, además. En todo lo que significa pasar los 40. No solo para una travesti latinoamericana, que el promedio de vida es de 35 años, sino... ¿El promedio de vida de una travesti es 35 años? 35, 34. Depende el país. En Latinoamérica a veces es menos. ¿Por la mala vida? O sea, por la mala vida. Por la mala vida. La mala nutrición, la... todo. La mala nutrición, la no contención en hospitales, es decir, el hecho de no animarse a ir a un hospital porque te van a tratar mal. La misma violencia que implica estar a la interperie de noche, trabajando, no saber si te vas a subir a un auto y vas a volver o no. Como... bueno, todas esas cosas van haciéndome ella en la vida de las travestis. Y cuando yo cumplí los 35 dije, bueno, a partir de ahora todo es ganancia, todo es... Todo es gratis. Todo es gratis. Sí, 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 sí. Pero tú también ya cruzaste esa línea. No los 35, sino esa vida donde no te van a devolver de un hospital. Nunca se sabe con las travestis. Es verdad. ¿Sabés? Nunca se sabe. Y hay un ejercicio de la violencia tan sutil ahora. Digo, antes era muy claro quién te daba un golpe. Ahora está un poco más disimulado. Es camuflado. Viste, Nina Simone decía que en los 90 era peor el racismo que en los 60. Porque no se sabía de dónde venía. No se sabe cuál es la fuente de ese odio para con las travestis. Entonces, yo no me siento segura del todo. Sí tengo una vida muy pequeña, organizada. Yo no salgo de mi barrio, digamos. De tu núcleo, sí, sí. De mi departamento. Y un par de lugares a los que me muevo. Y cuando tengo que viajar, bueno, ahí sí salgo. Pero si no, estoy bastante a salvo en ese recorrido que hago en la vida, que es muy breve, muy pequeño. Pero en Argentina vos salís de una capital y no sabés qué puede pasar. No, claro, claro. No lo sabés. Entonces, bueno, yo qué sé, no sé. No es tan sencillo, no es tan blanco y negro. No, no lo veo así tampoco yo. Es algo bastante complejo. Además, comprender una realidad como esa, incluso para mí, ahora, desde esta distancia, y estando en contacto con amigas más grandes que están teniendo problemas de salud, que están teniendo problemas... En estos momentos. En estos momentos. No, y además la pandemia les tuvo que haber dejado mucho peor de lo que estaban. Porque sí, económicamente todo el mundo sufrió. Sí, pero además, bueno, sí, eso está bien, pensar en eso, por supuesto. Pero digo, bueno, ¿y cómo están esas cabezas? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten después de la pandemia? Yo, por ejemplo, tengo una amiga que se llama Claudia, Claudia Rodríguez, que es una gran escritora chilena, travesti, y ella, se le murió la mamá, primero en pandemia, y después adoptó una perra. Claro. Y ella empezó a escribir sobre su perra, y tiene unos textos increíbles sobre la perra, y digo, bueno, acá está pasando algo, acá hay una exclamación. Hay un clamor. Pero hay algo, como un grito. Hay un clamor, sí. Que resulta muy interesante, que es decir, bueno, a ver, ¿cómo les pegó a ella? ¿Qué les hizo a ella? Yo sé qué me pasó a mí. ¿Qué pasó? Yo esperaba que el mundo siguiera así, ordenado como estaba, que se pudiera volver de otra manera. ¿A recomponer como un Lego o no, Camila? No, no sé si es como un Lego, pero sí que no me iba a chocar tanto tener que volver a socializar, que no me iba a chocar tanto tener que volver a la vida, a integrarse, con todos estos protocolos nuevos, con todos estos gastos nuevos que hay que hacer, pensar en los barbijos, en los PCRs, en las vacunas. En las vacunas. Es muy estresante. ¿Te has leído a Françoise Sagan? No. Tienes que leerla. Bueno. Porque leer Bonjour Tristez es lo que estás agarrando tú. Es una mujer que se asuma por la ventana y se da cuenta que llegó la tristeza. Que llegó para quedarse. Hay una canción, como es Buenos Días Tristez. Buenos Días Tristez. Es una canción en portugués, me parece. Sí. Bueno. Bon dia, tristeza. Ahí está. Bon dia, tristeza. Que tarde, tristeza. Lo canta María Betania. Pues yo tengo uno de María Betania que dice, tristeza no ten fin, felicidade, sí. Es lo mismo. O sea, y es verdad, tristeza no ten fin, felicidade, sí. Yo seguiría aquí con Camila la tarde entera. Y aparte ese tópico de la tristeza me encanta, me fascina. Pero es que somos mujeres, o sea. Claro. Y la tristeza hace parte de lo que somos. Sí, pero además también porque sabemos que es un afecto como la alegría. Que no es ni peor ni mejor, ni que causa más rechazo o menos rechazo. Que es un afecto tal cual la alegría. Y tiene una linda amiga que se llama Nostalgia. Sí. Gracias Camila. No, a vos.